Ella no es buena persona, por supuesto que es polémico. Mirta Rodríguez, hermana de Fabián Rodríguez, con los tapones de punta. Señorón Azarena Vélez como la responsable del suicidio del empresario teatral. Lo volvió loco. En declaraciones acrónicas de Estados Unidos, donde vive junto a Silvia, otra hermana. Vive allá, Mauricio, Mirta. Sí, vive en Estados Unidos, Miami. Mirta contó que su hermano siempre tuvo problemas de dinero, pero afirmó que ella tuvo problemas, bueno, con sus ediciones. Tuvo una reunión con nosotras, acá en Miami, porque ella supone que faltaba un millón de dólares y suponía que estábamos al tanto. Bueno, este es uno de los datos que nosotros teníamos desde antes de empezar el programa y que guardábamos. Ahora que lo dicen las hermanas, se puede contar. Así de brava está la cosa. Entre otras cosas, Nazarena Vélez viaja, ahora que lo cuenta la hermana, podemos hacer referencia a esto. Viaja para... Che, a mí no me cierran los números. Ustedes no pueden haber comprado una propiedad de un millón de dólares cuando ustedes, que yo sepa, estaban en esta situación. Después fue contundente y le endilgó la responsabilidad de la muerte de Fabián Rodríguez a su mujer. Mi hermano no era ningún santo, pero la responsabilidad de la muerte es Nazarena porque lo volvió loco. Lo dejó con los cuatro pibes. Un final anunciado. Y agregó, ella no es una buena persona, ahora la deberemos ver por todos los programas haciéndose la víctima. En el corte hablábamos que una persona tan... con una personalidad tan explosiva, porque Nazarena Vélez era de mecha muy corta y de pocas pulgas para cualquier tema, hasta el menor, ¿qué hace ante esta situación? Acaba de enviudar. Las cuñadas la acusan públicamente de algo gravísimo. Sí. Le contesta, guarda tiempo de luto, no permite que esto quede públicamente así y contesta, digo, esto no se sabe, esto reaccionará como ella, como su instinto se lo diga. Yo recuerdo ahí, me hiciste acordar algo que lo pinta a Fabián como era. Durante el 2003, no voy a decir exactamente cuál era su pareja, él tenía problemas con la pareja actual, con la pareja que tenía en ese momento, contemporánea, porque colaboraba en demasía, según esa pareja, con su exmujer y los hijos que tenía en edad escolar. Esto no lo bien de él. Claro. Pero él tenía esto de que siempre estaba, o sea, venía con la bolsa, la tiraba acá y después le faltaba acá. Siempre tenía ese problema y él me lo contó alguna vez, no sabes el lío que tengo porque me tironeo a la otra. Siempre había como que él estaba tratando de quedar bien con todo el mundo. Bueno, de hecho, cuando recién comentaba eso, una de las personas que ayudó a que Nazarena tenga una mejor relación con Agostini fue él. Fue él. Y el que estuvo también cerca de Nazarena. ¿Fue el año pasado? Cuando pasó los de Jazmín, los de su hermana, el que fue a él que estuvo ahí. Pero cuando dijo a Nazarena que el año pasado no podía ir a Córdoba porque a Agostini se lo llevó a la costa y todo, el que intercedió fue Fabián. El que intercedió siempre fue. Ahora, esto que vos planteas, Beto, de si ella va a salir a contestar o no, esto es sencillo. Si ella tiene cómo demostrar que las hermanas de Fabián compraron Estados Unidos, esa es la respuesta. A mí no me cabe la menor duda que Nazarena va a salir a otro lado. El otro tema es que en un suicidio siempre, de algún lado, tienen que buscar la razón. Tienen que culpabilizar a alguien porque no se entiende. Un suicidio nunca se entiende. Entonces siempre necesitan buscar un responsable. Lo que me sorprende es que las hermanas tan rápido salgan a hacer este tipo de declaraciones. Es muy rápido. Lo más fácil es culpabilizar a Nazarena. Sabía que es el propio Fabián el que me parece que de alguna manera da luz a esto. Me mandé una macana. Me mandé una macana. O sea, en algún punto, sin saber nosotros el resto de la información, sabemos que él era consciente de que había cometido un error. Y el error era grave. Pero la macana de ese mensaje por ahí también tiene que ver con que él haber premeditado lo que iba a hacer y que lo encuentre otra persona que no tenga que ver con su vínculo íntimo familiar. No, para mí. Porque justamente está llamando a un empleado para que sea él aquel que lo encuentra. generalmente las personas que cometen este tipo de actos tratan de pensar quién los va a encontrar. Claro. Que tiene que ver con qué él asuma su responsabilidad. ¿Cuál le va a haber vio algún? Eso es una especulación. Eso es una especulación. No lo sabemos. ¿Qué iba a agregar Marito? Vamos a movernos con lo que se sabe. Estas son declaraciones de las hermanas a un medio serio como Crónica y nos manejamos con eso. Esta información que nosotros teníamos ocho y pico y que era tema de charla antes de empezar el programa